Pero sin pensar, yo quiero entrar en un concurso, quiero competir en esto, quiero hacer un gran documento. O sea, yo empecé a grabar porque quiero contar una historia, quiero contar la historia de estos güeyes. Me surgió la idea en un partido Pumas Tigres, en CU, con esta cámara fue con la que hice el documental. Como que hay gente que incluso no acude a la barra como tal, pero aún así tienen ese sentido de pertenencia al grupo, al grupo un poco. Era el tema de esta dimensión estética del fenómeno, en el sentido de que cantan, como dices, se permite decir locura, cantar, cosas que en otros espacios sociales no están permitidas, por así decirlo. Como que tienen intereses muy particulares, ¿no? Vamos a el bar de Riquelme o a Tigre con Pablo Lescano, que van a organizar un asado, una carne asada y eso. Y creo que en el caso aquí de Samuel, como que tiene ese liderazgo, tiene ese carisma, que era muy importante las cosas que tenía que decir, tenía mucho sentido para narrar el documental. Hacer un documento etnográfico, ser un documento antropológico, porque esa es la intención. No es tanto hablar sobre la grandeza de la barra, que yo considero que es una barra dentro de los códigos que editan en el mundo de las barras. ¿Quién es una barra chingona y quién no? Pues para mí es la más chingona en México. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por darte el tiempo de andar por acá en una fresca mañana en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias por estar aquí. No, ahora se tienen. Al contrario. Qué chido que te des el tiempo, porque sé que has andado para arriba y para abajo por el tema del documental que hiciste referente a Los Libres y Locos, que es de lo que vamos a platicar en el episodio. Y pues, qué chido que te des el tiempo. Y me gustaría comenzar preguntando primero, para la gente que pueda llegar a estar escuchando, viendo este episodio y que no te conoce. Sé que la onda del video y demás viene por un lado familiar. Si nos puedes contar un poquito cómo llega el acercamiento a esta forma de expresión, para que luego puedas llegar a hacer cosas como la que nos vas a platicar más adelante. Sí. Bueno, sí, por un tema, digamos, de tradición, de linaje, por así decirlo. Bueno, mi padre es fotoperiodista. Yo también me dedico al fotoperiodismo desde el año 2011. Entonces, yo en realidad el video empecé a incursionar ahora con la producción de este documental. Yo antes de eso no había trabajado con el tema audiovisual. Más bien estoy familiarizado con el tema de la fotografía fija, en particular del periodismo, pero bueno, también la fotografía documental. Entonces, sí, digamos, de ese lado yo me formé como fotoperiodista. Sí, bueno, por el tema familiar sobre todo. Y bueno, no había, te digo, no había hecho todavía documental hasta en esta ocasión. ¿Cómo nace el tema del documental? Me llama mucho la atención que siento que le desbloqueaste recuerdos a muchas personas. O sea, empieza sonando como la gente cantando y aparece la toma y vienen los libres y locos caminando del TEC, que es un estadio que ya no existe. Y llegan cantando y seguramente muchos ni siquiera tenían como esas imágenes guardadas en video. Y de repente le desbloqueas y ahí empieza y arranca el documental. Esto quiere decir que ya tiene mucho tiempo que has estado documentando a la barra y que también incluso has estado en viajes con ellos. ¿Cómo decides empezar a hacer un documental con los libres? Si ya los conocías anteriormente, simplemente te llamó la atención lo que hacen en la tribuna y de ahí decides, oye, voy a elegir esto. Y me llama mucho la atención cómo haber elegido voltear para acá y decir, oye, me interesa ahora que me voy a meter a lo documental y que el primero sea con ellos. Sí, yo nací en el DF, en la Ciudad de México, y yo crecí en Monterrey. O sea, gran parte de mi infancia y adolescencia estuve en Monterrey, la prepa, la secundaria, la mayoría de la primaria. Entonces yo tenía familiaridad en ese sentido con cómo se vive el fútbol en la ciudad. Yo no le voy a los tigres, o sea, yo, digamos, personalmente yo le voy a Pumas. No soy tan aficionado ya como quizá en algún momento lo fui. Pero sí, digamos, yo no le voy a tigres, no soy de la ciudad. Yo este proyecto lo inicio, si estamos bien, ¿verdad? Sí. Yo este proyecto lo inicio primero como un proyecto de fotografía. O sea, la idea era hacer un fotodocumental de una barra de fútbol. Estaba yo, yo estudié antropología. Entonces como parte de un proyecto de antropología visual, teníamos que buscar alguna tribu urbana, el tipo que fuera, algún grupo urbano, que nos interesara retratar y hacer un trabajo con eso. Y entonces a mí se me ocurrió el tema de las barras. O sea, yo estando en el DF, yo vivía en el DF. Eso fue por parte de un curso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un diplomado. Yo dije, ah, bueno, me interesaría el tema de las barras. Es un tema que siempre me, desde niño, siempre me parecía bien interesante, el tema de las barras. O sea, veía las barras en los estadios. Este, y me parecía algo bien chido. O sea, no sé, ver a la gente cantando, todos al mismo tiempo saltando. Todo el espectáculo de la tribuna, ¿no? O sea, digamos, estéticamente se me hacía algo bien chido, bien interesante, como fenómeno estético. Y luego, y bueno, y luego todo lo demás que viene, ¿no? La cultura musical asociada a las barras, pues es la cultura que a mí me gustaba. O sea, el reggae, el ska, el punk, o sea, todo este tipo de música. Después a lo mejor las cumbias también y eso, Villeras en particular. Pues es la música que en ese momento, en la adolescencia, pues me gustaba mucho, resonaba mucho con ella. Entonces, digamos que todo lo asociado a las barras se me hacía muy interesante. Entonces, cuando viene en este diplomado, viene esta idea y digo, sí, lo que hubiera sido más fácil, lo que estaba más a la mano era, pues hubiera dicho, ah, bueno, pues lo hago un documental de, o sea, un fotodocumental, porque inicialmente era imagen nada más, imagen fija. Pues hubiera sido más fácil ir con la Rebel, o ir con los de la América, o ir con los del Cruz Azul. Que en realidad esas últimas dos no se me hacían tan interesantes de contar. Este, pero digamos, yo había crecido en Monterrey, yo conocía, no es que tuvieran, sí tuve amigos que estaban en una y otra barra, ¿no? En la prepa, sí. Este, yo estaba en la 15 Florida. Entonces, sí tenía uno que otro amigo que estaba en una u otra barra, pero no eran así miembros tan activos de la barra, ¿no? Bueno, algunos sí, más o menos, aunque en ese momento no era tan mi amigo Mauri, de los del Sur o algún otro, que conocía desde la prepa y eso. Pero más bien fue el tema que yo sabía cómo se vivía el fútbol, o sea, la diferencia en cómo se vivía el fútbol, y por ende cómo se manifiesta en las barras también, en la sociedad regiomontana, o en Monterrey. Se me hacía que valía mucho más la pena contar esa historia, que aunque fuera para un diplomado ahí de antropología en la Ciudad de México, se me hacía que valía mucho más la pena hablar de eso, que de la rebelde, que también se me hace muy interesante y lo que sea. Entonces, la primera vez Tigres jugaba en Puebla, y iban a Cholula, creo que iban a, estaban en Cholula, estaban como dando la vuelta, no sé si a lo mejor tú andabas por ahí. La vez que llevaron una bandera gigante. Sí, sí, esa es. Qué locura. Sí, estaba el Sonrix y estaban ahí varios. Y entonces, es pues, fui, ah no, fíjate que ya había hecho contacto antes, ahora que lo veo en retrospectiva, ya había hecho contacto antes, por medio de una amiga que se llama Pau Jiménez. No sé si la conoces. Sí, sí recuerdo que Pau anda mucho en tema de cosas de la música y eventos. Sí, sí. Yo la conocía por otros derroteros, pero a través de ella, yo sabía que ella conocía a Samuel, le dijo, oye, pues me interesa hacer contacto con ellos para un trabajito que quiero hacer académico. Y ya, o sea, yo le, me pasó el contacto a Samuel. Yo a Samuel, mira, me acabo de acordar en qué momento me surgió la idea. Me surgió la idea en un partido Pumas-Tigres, en CEU, yo fui con Pau. Yo fui con ella al estadio, no fuimos a la zona de ninguna de las dos barras. O sea, fuimos al estadio en general. Y fue una vez que iba a haber una bronca bien fuerte entre las dos barras, porque ya traían un pique muy fuerte, que de hecho los de la Rebel se pillaron con la policía y los de Tigres los tenían así como un chingo de policía alrededor de ellos, como que estaban también conteniéndolos. Al final no pasó nada. Entonces en ese momento me surgió la idea. Le escribo a Samuel y desde el inicio Samuel, pues muy accesible, me dice por correo, sí, nos podemos encontrar en el volcán y eso. Entonces el primer contacto que hago con ellos es en la puerta 6A, bueno, ahí al ladito de la puerta 6A, llego con Samuel, está con otras personas de la barra, le planteo la idea, le digo, mira, me interesa hacer un documental, esto y esto y esto. Me dice, ¿y qué ocupas de nosotros? Pues nada más que aquí voy a estar y pues que no se saquen de onda y eso, como que presentarme nada más. Le planteé un proyecto periodístico que se iba a publicar en Cuarto Oscuro, que es la agencia donde trabajamos, digamos, la agencia Cuarto Oscuro, agencia y revista. Y entonces sí, le dijo que sí, que no había problema y desde entonces ya pues el contacto se fue dando fluidamente. Yo de antemano no tenía así relación estrecha con nadie de la barra. Muy bien, se me hace bien interesante primero porque lo que te llama la atención del grupo creo que es algo que puede ser muy atractivo para los morros o conforme, o edades tempranas, ¿no? Así como es el grupo, por llamarlo de alguna manera radical, en donde puede ser lo que tú quieras. O sea, puedes ir con cualquier tipo de música que te guste como los que mencionaste. Puede ser de los que te vistes diferente en tu grupo de amigos, en escuelas. O sea, como que la barra siempre ha tenido esa parte, pues que son como los raros, ¿no? Entonces mucha gente o muchos jóvenes, pues les puede llamar mucho la atención eso. Y luego de repente que vas a un viaje, por ejemplo este que mencionas de Puebla, que te avientas a ir con tus amigos o conocidos y de repente ves todo lo que se hace así como grupo, en tema de aliento, pues es algo que definitivamente a muchos jóvenes les impacta, ¿no? Incluso pues vemos aquí en la ciudad gente que no va a la 6A, pero canta las canciones, lleva las playeras de la barra en otros lugares del estadio y se siente como parte de, creo que Libres y Locos se ha mantenido como un grupo que siempre o en su mayoría del tiempo ha sido bien aceptado por todo el estadio, cosa que no pasa con otros equipos. Mencionabas hace rato que a lo mejor no era tan interesante el América o Pumas y siento que a lo mejor allá se percibe que sí hay una división entre el aficionado común y las barras. Entonces me gusta mucho esa parte de los libres y también la apertura que tenga Samuel de decir, oye, pásale, o sea, nada más hay que ver cómo hacerlo y sobre todo que pues la demás gente sepa que vas a estar ahí con la cámara. Y eso es algo interesante que no cualquier persona va y se mete una barra con una cámara, ¿no? O sea, sigue teniendo ese estigma de que puede ser peligroso y la madre incluso, a veces hasta la misma raza no saca el celular porque, ay, no me van a decir algo. Entonces llega un güey con un camarón como el que traes ahorita, pues sí puede ser así como que llama mucho la atención. ¿Recuerdas qué fueron las primeras tomas que hiciste? O también que dijeras, bueno, ya estoy aquí, ahora sí ya se me presentó la oportunidad, se abrió la puerta, requiero empezar a tomar cosas, ¿no? Sí, pues, mira, en realidad todo fue muy orgánico. O sea, como te digo, hice el contacto con mi cámara, esta cámara que tengo aquí, con esta cámara fue con la que hice el documental. O sea, todo el documental, desde las primeras fotos y alguna toma de video que hice, por ahí finales de 2014, 2015, la comencé con esta misma cámara y lo terminé con esta misma cámara. Entonces, las primeras tomas que hice, sí, fueron las de Cholula, porque esa vez que me acerqué con Samuel, queríamos que, ah, bueno, sí, pues, tal día nos vemos. Y después hubo una, es que no recuerdo si era una inundación o una sequía en un municipio cercano, en un pueblo de un municipio cercano, no recuerdo qué municipio era. Y esa vez Samuel me, digamos, le dijo a Llanes que me fuera con él y Llanes me comunicó con Nari y otras personas de paradero. Creo que estaba Silvera y creo que estaba Chakis u otros de paradero. Y con ellos fueron a hacer este, pues, a donar alimentos, víveres y agua y esto a este municipio que había tenido esta problemática medioambiental, no me acuerdo qué había pasado. Y entonces, digamos que esa fue mi introducción y, digamos, que ahí conocía alguna parte de la barra, obviamente, ya ves que estaba, pues, bueno, estaba dividida en barrios, estaba dividida en barrios que, en realidad, digo, para la persona de fuera, pues, diría como barrios, ¿no? No es tanto como demarcaciones físico-territoriales. Sí, es como un grupo de colonia en su mayoría, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionar de colonia o de municipio. O sea, porque Santa, San Nicolás, pues, Paradero, Guadalupe, o sea, como que en todos hay un grupito, ¿no? O sea, son subgrupos para luego... Sí, se les llama barrios, pero son, pero bueno. Entonces, este, así fue como, esas fueron las primeras imágenes. Pero ahorita algo que comentabas me llamó mucho la atención y quería resaltarlo. Esto de que hablabas de que en la tribuna como que hay gente que incluso no acude a la barra como tal, pero aún así tienen este sentido de pertenencia al grupo, al grupo un poco. Eso fue un poquito lo que yo quería o que fue mi intención de alguna manera, incluso al principio no tan consciente, porque te digo que lo que me fascinaba en un primer momento era el tema de esta dimensión estética del fenómeno. Dimensión estética en el sentido de que cantan, como dices, se permite esta especie de locura, cantar, cosas que en otros espacios sociales no están permitidas, por así decirlo, echar desmadre, todo eso. Pero a la vez, este, esta cultura musical, todo lo que implicaba en ese sentido. Pero después me fui dando cuenta que eran muchas más cosas las que estaba como yo de alguna manera queriendo retratar, que era ese sentido de pertenencia, ese sentido de qué significaba ser parte de Tigres para alguien. O sea, qué sentido tenía más allá de, como dices, uno los ve en la tele, y normalmente cuando tú ves a una barra en la tele, vamos a decir en México, yo creo que podríamos generalizarlo al resto del mundo, pero vamos a decir en México o el continente, cuando tú ves una barra, normalmente los ves en los momentos en los que son protagónicos mediáticamente hablándose, en los momentos en los que hay un altercado, o en los momentos en los que alguien hace un comentario, en un reportaje del color, diciendo algo en general así como en contra de los otros. Entonces, esa es como que la imagen que se va quedando en el imaginario, en el imaginario social, la imagen de la barra es este monigote que dice esas cosas nada más, que nada más es eso. Y se va quedando esa imagen. Entonces, como que mi intención era un poquito profundizar, o sea, poder como que adentrarme lo más posible para poder retratar, al inicio grababa en fotografía y mi intención era hacer texto y fotografía, y después video, pero retratar qué significa más allá de lo que suponemos como sociedad, que ya sabemos qué es la barra, sino qué significa más allá, cuál es el sentido de pertenencia, por qué alguien estaría en una barra, por qué simplemente no es aficionado, o sea, por qué se involucraría en eso. Y bueno, ahora sí que todo lo que involucra de ser parte de la barra, o sea, todo lo que hay detrás. Por ejemplo, un comentario que me han hecho mucho, no tanto en términos cinematográficos, narrativos y eso, sino que me han hecho mucho algunas personas que lo han visto, es, mira qué interesante, yo no sabía. Gente que es ajena, incluso al fútbol, o sea, que ni les gusta el fútbol, que no son de Nuevo León, que andan en otros rollos, o sea, su mundo no tiene nada que ver con este mundo, por así decirlo. Me han hecho el comentario, ah, mira qué interesante, o sea, yo no sabía que, porque salen algunas escenas del documental haciendo una bandera, o colgándola, o llevándosela al camión, o planeando un viaje, o este tipo de cosas. Y dicen, ah, mira qué interesante, yo no, o sea, yo los veía que salían ahí en la tele, las barras, las porras le dicen incluso, y no sabía qué onda que se organizaban, o sea, no sabía que había más cosas detrás de eso. Y no es porque es algo que sea impensable, sino es algo porque se da por sentado que esas cosas no existen, que sean cosas muy simples. Entonces, eso como que, podrá retratar qué significa para ellos, es lo que quería transmitir en el documental. Sí, está bien chido, espero que si estén escuchando este episodio ya lo vieron. Si no, como un pequeño paréntesis, ¿se puede ver actualmente en algún lugar? ¿Va a volver a estar en línea para ciertas personas o proyecciones? ¿O cómo está la onda antes de seguir en otros puntos? En este momento no están disponibles en ninguna plataforma, porque está, digamos, cuando se mete a un festival, termina, digamos, y usualmente entra en otro festival, y entonces en lo que está en ese circuito de festivales, o buscando entrar a un festival, concursando, digamos, usualmente no se habilita en una plataforma, porque es un requisito de los festivales, que si está disponible, pues que no puede entrar al festival, aunque tiene que ser, digamos, exclusivo. Entonces, en este momento no está, pero estoy viendo yo por subirlo en una plataforma, ya sea en Cuarto Oscuro, o ya sea en alguna otra plataforma, para que se esté, digamos, disponible. Y bueno, con el tiempo lo estará, pero ahorita en este mismo momento lo que estamos hablando no está disponible. Muy bien, porque la intención es que estos audios y estos episodios se queden aquí en internet, así es que ya en el momento que vuelva a aparecer, la gente que lo está escuchando, pues se pueda dar una idea ya más completa de este episodio al ver el documental. Una de las cosas que me llamó mucho la atención que fuiste descubriendo, tal vez eso es como lo padre de la expresión artística, o así, que traes una idea y la empiezas a ejecutar y te va llevando por otros caminos y vas descubriendo más cosas, y al final estás trabajando con seres humanos. O sea, algo que me gustó mucho también es que, por mencionar a uno de los protagonistas del documental, Pimpón, que le mando un saludo, Pimpón tú lo ves en la calle o lo ves en la tribuna y se te puede dar la percepción de que es la persona, digamos, como difícil de hablarle, o sea, como que puedes percibirlo incluso así como, ay, no me vaya a tirar al león, rudo puede ser la palabra, ¿no? Y tiene una parte en la que conecta que lo ves en su casa y lo ves siendo en su rol de papá y es, eso yo no lo veo nunca, o la gente que lo ve y lo ubica por las fotos, incluso de las otras barras que lo ubican, que siempre va mero adelante y en todo lo que pueda acontecer, pues no ven esa parte también que es el lado humano, que por ejemplo lo que te mencionaban, de que es que yo veo que están haciendo banderas, oye, con madre, y por ejemplo, ayer que venía, fuimos a ver a Tigres Femenil por primera vez, mi novia y yo, y había puesto un tuit, ¿no? de una bandera que ayudamos a pintar con los libres y locos, era un telón de un tigre gigante y una persona en el Twitter me pone, puros huevones, y yo de que, qué pedo, o sea, porque también existe esa otra parte, la gente que le puede llamar la atención de manera positiva, y los otros que dicen, no, güey, pues es que es un güey desquacerado, y la madre, y hay una parte del documental que tratas con otro personaje que trabaja de taxista, y él dice, a mí me gusta esta chamba, porque para mí ser libre es poder hacer lo que yo quiera a mis modos o a los tiempos, algo así menciona, entonces me hizo con madre que de esas críticas de los desquacerados también, es que la barra busca las formas, los integrantes buscan las formas de poder apoyar algo que al final es una demostración de amor para los tigres, ¿no? Sí, sí, hay este, hay este estereotipo, hay este estigma, ¿no? con lo que se asocia, ¿no? y también era, por eso te digo que también la idea era un poquito ver todo lo que hay detrás, en realidad el documental dura una hora, el largometraje es un largometraje, dura una hora siete segundos o algo así, este, y obviamente algo que digamos que yo en perspectiva veo es que si yo hoy día iniciara de nuevo este mismo trabajo, lo haría de una manera totalmente distinta en el sentido metodológico, yo en este caso como que como inicié haciendo foto y también grababa, pero porque grababa porque dije, ah, pues mi cámara graba, voy a experimentar, entonces empecé a grabar también un poquito sin ton y son, sin tener como un guión, a ver, quiero hacer sobre esto y esto, se fue dando un poquito así al inicio al menos, entonces tenía tanto material de tantas cosas distintas, este, que al final a la hora de la edición de la postproducción era bueno, tengo que ahora todo ese material que tengo meterlo en este formato así para contar una historia, entonces hay muchas cosas que a mi gusto son muy valiosas, que quedaron fuera o que no entraban, digamos, que no tenían sentido meterlas porque estaba contando la historia de una manera, a lo mejor podría deshacer este y volver a contar una historia con el material que tengo y salir una historia distinta, pero en este sentido me parecía más relevante contar esta historia, por ejemplo, si el tema de Cristo, de que es este, o sea, trabaja en un taxi y esto, como que ya le da asiento un poquito más de dimensión, al menos son los comentarios que me han hecho, más allá son positivos o negativos o lo que sea, los comentarios que me han hecho mucho es eso, ah, mira, o sea, él es taxista o esto, pues digo, a lo mejor podría decir, pues es obvio que no viven de la energía del sol, o sea, de algo viven, o sea, es obvio que va a ser taxista o va a ser abogado o va a ser contador o va a ser malabarista o va a ser lo que sea, pero, aunque podría parecer obvio para el ojo común, a lo mejor la persona que te hizo ese juicio, este, tan velada por la idea que tiene de la barra, por las narrativas que le han contado, pues, este, como que vale la pena, digamos, ampliarlo, y saber que, por ejemplo, a lo mejor, como dices, Pimpón, está con su hijo, Romario, en ese rol, y normalmente creo que eso nunca lo vemos, cuando vemos un reportaje de Televisa Deportes o cuando vemos un reportaje de estos que es como que están buscando más el ruido, ¿dónde hay ruido? ¿dónde hay? Y digo, yo lo entiendo, yo como periodista entiendo que a veces lo que estás en una marcha o estás en un evento y donde hay madrazos, donde hay putazos es donde como que te llama la atención ir y vas ahí no tanto porque digas esto va a vender o no, sino porque es donde, digamos, donde está la energía de alguna manera moviéndose, entonces vas hacia allá, pero muchas veces estas miradas superficiales que hacen desde el periodismo a todos los fenómenos sociales, no nada más a las barras, a todas las cosas, pues siempre están buscando dónde está, por así decirlo, la carnita, el morbo, dónde hay, quién dice lo más altisonante, quién se presenta más como un personaje, como la cámara de la televisora quiere que se presente, quién me va a decir lo que quiero que me digan, que es, no, pues los de la América, que chinguen, yo soy los más, y se me explica, dar esta representación de sí mismos como barras, como se entiende normalmente, entonces luego la gente ve eso y dice, no, pues estos son unos delincuentes, estos son unos de esto, lo otro, y no se da cuenta porque son grupos de miles de personas en los que habrá delincuentes, pero habrá santos, pero habrá pecadores, pero habrá monaguillos, pero no hay, digamos, puede haber un común denominador, en mi caso, en la experiencia con la barra de tires, yo no vi que ese común denominador fuera el de, digamos, un tema negativo, ¿no? De hecho, hace unos días compartí una historia ahí en mi cuenta de Instagram que malamente no traigo el nombre de la persona, pero era una mujer ligada al gobierno o al menos el programa tenía algo que ver y mencionaba cómo el estadio universitario seguía siendo un espacio democrático, un espacio en donde puede haber diferentes clases sociales, diferentes gustos y que todos están reunidos y en comunión con algo en común, o sea, con el apoyo de los tigres, incluso hasta hace una comparación con el estadio de aquí cerquita el nombre del banco y dice, es que allá sí se perdió ese pedo, ¿no? Entonces, también está padre que tú te dieras cuenta de esa conexión y sentido de pertenencia que tiene la afición como mencionamos hace rato, incluso los que no van ahí y vuelvo a tener como este punto del trato con el humano, ¿no? O sea, te diste cuenta porque no nada más fue el momento en el que grabaste, compartiste tiempo de viaje, compartiste comida, compartiste pláticas con la gente. Te decía antes de grabar que recuerdo haberte visto en Buenos Aires. O sea, también el esfuerzo de ir hasta allá, de cuidar tu equipo, de que no le pase nada, de pagar tus viajes y de compartir con la gente. Hay muchas cosas detrás antes de que esto alguien le pusiera play, ya sea en línea o lo proyectaran en el cine. Sí, sí, y bueno, y sobre todo yo como quiero rescatar un poco el tema de que, digamos, fue producido con esta cámara, ¿no? Una cámara de SLR que es con la misma que yo chambeo y que he chambeado desde entonces, de 2014 que la tengo en otras, no nada más en documentales sino en muchos otros proyectos de fotografía sobre todo que también he hecho algunas cositas de video. Entonces, digamos que la producción del documental no fui a una casa productora y me dieron no sé cuántos millones para rentar este equipo y este otro y este otro. Precisamente, bueno, un poco porque es la dinámica de trabajo que se acostumbra en periodismo, que se acostumbra al menos con la que me he formado que es como ir tú y contar las historias, lo que sea, la historia de un pepenador o la historia de un circo ambulante o la historia de, o no, bueno, o la nota de un político o de una manifestación o de un evento de la Secretaría de Cultura o lo que sea. Tú haces y tú lo haces, ¿no? Sin tantos artefactos. Entonces, así se dio la dinámica de producirlo. Y también creo que la ganancia de eso es que, por ejemplo, te quiero contar una anécdota. Una vez estaba en un evento en Napodaca, creo que en una fiesta, hace poco, cuando fue el Mundial de Clubes, la final del 2021, marzo creo, y también ese día venían unas personas de una televisora francesa, creo, a grabar. Yo creo que Guignac por ahí había hecho el contacto, lo habían contactado, no sé cómo había sido, pero iban también unos de una televisora francesa a esa fiesta de Apodaca porque iban a grabar cómo la gente, me imagino que iban a hacer un reportaje de cómo la gente de Tigres vive el fútbol en sus casas por el tema de Guignac, o sea, tenía sentido para Francia por Guignac. Y entonces, algo que vi, estaban dos de ellos, eran dos franceses, creo que uno hablaba más o menos español o no sé cómo se estaba comunicando y ellos pues traían la cámara más grande, un poquito así la presencia como un poquito más ajena y eso pues se entiende, pues no tenían unas horas de haber llegado. Pero entonces yo veía, yo estaba grabando por ejemplo ahí y veía cómo reaccionaban la gente de Apodaca o la gente que estaba en esa fiesta a la cámara y entonces cuando este amigo grababa entonces era un poquito el comportamiento de la televisión que dices ciertas cosas frente a la cámara y esto y como un poquito más hay más, hay menos sinceridad de alguna manera. Entonces como yo ya tenía tiempo yendo y eso, ya me conocen y todo, algunos no me conocen pero al menos me ubican así como que ya lo he visto por ahí, eres más desinhibido el comportamiento, es un poquito más natural. Entonces es como las dos, si este saca un reportaje es como una visión distinta de lo que yo intenté al menos mostrar. Ajá, porque por un momento fuiste parte del grupo por así decirlo, o sea, de ser bien recibido, creo que de esa manera pudo, o sea, las tomas y las cosas son como más naturales y me llama mucho la atención por ejemplo lo de Buenos Aires, o sea, no te fuiste a grabar aquí a dos horas en avión, qué onda con ese viaje de Buenos Aires que si también si nos puedes compartir de otros lugares porque sé que estuviste en otros partidos de Libertadores y alguna anécdota especial que pues que atesores, ¿no? Ya sea que haya sido algo peligroso o que haya sido algo divertido o algo pues chido de poder recordar. No, la verdad lo de Buenos Aires, bueno, fui de Libertadores nada más fui de esos los de Buenos Aires y Oruro porque fue el mismo viaje que hicimos, o sea, de Buenos Aires nos fuimos a Bolivia a encontrar un partido con San José Oruro y de ahí ya nos regresamos. No hice más, no hice más viajes en Libertadores. En ese momento que fue el viaje a Buenos Aires yo ya estaba pensando bueno, voy a hacer un documental, o sea, como tal. Después por otros temas regresando estuve unos años fuera de México y no estuve, como que lo dejé en pausa y por eso regresé como a terminarlo. Pero entonces yo ya tenía más como que la idea voy a hacer un documental. De anécdotas pues muchas, o sea, de ese viaje muchas, muchas cosas muy chidas desde Cotorreo, desde estar ahí echando desmadre y eso hasta, pues bueno, así peligroso nunca sentí el peligro. Fíjate que siento que está bien chido conocer otros países dentro de esta cultura porque como que tienen intereses muy particulares, ¿no? O sea, si por ejemplo fuimos con la barra y los intereses son, pues vamos a el bar de Riquelme o a Tigre con Pablo Lescano que van a organizar un asado, una carne asada y eso. O vamos a los estadios de fútbol o de pronto como que ya son amigos de miembros de otras barras. Entonces como que es una manera muy distinta de conocer el mundo que si yo fuera con un grupo de periodistas o que si fuera con un grupo de ingenieros o esto, como que cada quien va con una dinámica distinta y entonces conoce un ángulo distinto de un país y se me hizo muy chido en ese sentido los ambientes que se generaban, la recepción que tenían. Me sorprendió mucho Argentina, yo no conocía Argentina, me sorprendió mucho Argentina los futboleros que son, que podías encontrarte un señor con boina, traje, ya un señor anciano sentado en una silla leyendo algún libro y te veía pasar y con la tigre siempre lo mataba y empezar a, entonces se me hizo bien chido eso. Ibas en la caravana también, o sea, te subiste a los camioncitos a grabar y todo, eso por ejemplo sé que la gente que fuimos sea gente como te decía hace rato de otras zonas o sea de la 6A de la barra atesoran mucho ese momento o sea como fue algo muy pues memorable ¿no? de que estás viviendo en uno de los lugares más futboleros del mundo está siendo parte de algo como de un día de fútbol allá o sea incluso pues Tigren antes no lo hacían ni aquí en México o sea no lo pelaban en ningún lado y de repente estás jugando la Copa Libertadores y estás en un camioncito con todos tus amigos o conocidos solamente por traer la misma playera y todos cantando y sin saber qué va a pasar pero bien emocionados creo que fue un momento muy padre la Copa Libertadores ese partido sí y creo que Cristo también lo dice en el documental cuando dice que que se les quedaban viendo y que se preguntaban qué onda si eran narcos o qué pedo dice que si éramos narcos porque pues es un chingo de dinero dice o sea venir aquí es un chingo de dinero y cómo le hacíamos como si él dice no pues es que no somos narcos somos locos o algo así somos locos a morir para ir a ver a tigres o tenemos que estar en todos lados o algo así y eso es lo que hay tantas historias o sea por supuesto hay muchísimas historias que no salen hay muchas cosas que grabé incluso que no salen muchos testimonios muchas anécdotas muchas cosas que no salen pero por ejemplo de gente como le hizo para ir a Argentina muchas historias de dobletear trabajos dobletear trabajos o de bueno obviamente préstamos todo tipo de creatividad e ingenio para poder asistir sí recuerdo que la gente estaba o sea que sí fue algo bien importante hay muchas cosas de Argentina fíjate que hubo un tema técnico también como yo apenas estaba andando el brinco entre la fotografía fija y el video en esos entonces muchos temas de audio por ejemplo que no lo calibre bien como nada más andaba con esta o sea ni siquiera andaba con otros micrófonos ya después con una tasca me ayudó un micrófono y entonces hubo unos temas técnicos ahí con el audio que muchos audios estaban muy dañados y por eso muchos ya no salieron de tomas que estaban genuinamente chides de allá tengo otras que no salieron y que están buenas también pero sí otra que me acuerdo es en Bolivia pues el tema ahí de la de la de la bronca con los del San José Oruro que en realidad no llegó a ser confrontación pero bueno fue una magia ahí creo que si aparece algo en el documental ahí de no aparece todo pero aparecen algunas cositas entonces digo así como peligro porque me preguntabas si había sentido peligro no sentí como tal este pero pues bueno fue como fue interesante porque algo que también yo estuve buscando mientras hacía el documental era era como de alguna manera lo buscaba tenía ganas de que de que me tocara algún evento de violencia o sea no tanto para digamos para darle un giro violento al documental sino por por la misma adrenalina estar ahí bueno en qué momento va a pasar algo y no sé si digo tuve la mala suerte o buena suerte o no sé pero de que nunca de que nunca pasó nada mientras yo estuve excepto alguna bronquilla por ahí una carne asada con alguien o sea cositas así pero pero así en una digamos en un clásico o en este juego contra River o en Guadalajara contra el bueno contra Atlas digamos eran digamos momentos en los que yo esperaba aquí puede aquí puede haber un desmadre aquí puede haber algo y como que yo estaba preparado y tenía un poquito de ganas de que también apareciera así como explícitamente algo de eso como parte del 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 fenómeno no para darle así como la primicia pero pues no nunca o sea nunca hubo entonces ese ese digamos fue el momento en el que en el que más adrenalina en ese sentido sentí sí y se me hace curioso también o sea como pues manejar el momento es de que o sea no porque no traigas cámara no te va a pasar nada porque traigas en la mano no te va a caer una piedra o no o la policía no se va a poner prepotente también veo tomas en donde estás en la revisión por ejemplo con en el estadio olímpico en Pumas y están los policías este revisando ahí me llama la atención porque en algún momento nosotros queremos a lo mejor sacar un celular o queremos o traemos una cámara y queremos grabar y como vas y te paras enfrente de un poli que está revisando a alguien traes alguna identificación previamente saben como que tú vas documentando o es una onda en que la cámara te da eso al momento que la ven sí yo creo yo creo que es más eso o sea sí traigo mi identificación de prensa siempre traigo mi credencial de cuarto oscuro fotógrafo periodista pero es algo que si ellos quisieran incluso no te dejan grabar no te dejan grabar este yo creo que es más bien pues te ven con la con la sí con la credencial y también con la cámara y ya no preguntan mucho porque saben que no pero si yo tuviera esa cámara y me ubicaran ah este es de la barra o este viene con ellos pues a lo mejor sí me dirían oye no no puedes grabar necesitas una acreditación o algo pero creo que sí la cámara sí hace que de alguna manera como que duden antes de decirte algo supongan que eres periodista y entonces como que ya no te dicen mucho sí está chido y ahorita que mencionabas de que todo se hizo con esa cámara para dar un poquito de contexto a la gente que a lo mejor no está familiarizada con las marcas o con los modelos de las cámaras esta dices que ya tienes rato con ella o sea y es una cámara que supongo que puede ser como un digamos un poco accesible que no es como una cámara de las producciones que decías ahorita de los otros güeyes franceses y eso para la gente que esté escuchando y diga es que quiero empezar a hacer algo o sea como que más o menos esas cámaras en cuanto rondan o también la invitación a la gente a que también viene mucho de lo que tú traes en mente de hacer de la idea del ojo de la creatividad y que la cámara a lo mejor pasa como un poquito a otro otro plano o sea que puedes empezar con lo que tengas si no ahorita hay gente y ahorita más o sea ahora más que nunca hay gente haciendo tanto documental audiovisual como como fotografía digamos con iphones o con celulares no iphones este con cualquier celular pues con cualquier cámara o sea creo que hoy día eso ya si no es irrelevante no es no es lo que te deberías de fijar el tema técnico además siempre va a haber mejores modelos siempre va a haber y la calidad de la calidad del equipo no no es igualmente proporcionada a la calidad del trabajo o sea la cámara no es el fotógrafo dicen mucho también tú puedes tener la mejor cámara o puedes tener una cámara sencilla y no porque tener la mejor cámara va a ser mejores fotos o mejor videos tus fotos no las va a hacer tu cámara al final las va a hacer tu ojo y en el tema narrativo en el tema del documental que es algo que yo estoy aprendiendo yo hablo ahorita y digamos esta experiencia de hacer este documental me sirve a mí mucho para aprender y para ver las cosas que entonces digamos algo en lo que de alguna manera estoy incursionando en el documental siento que estoy como dando unos primeros pasos y este que es algo que quiero seguir haciendo obviamente entonces en el tema narrativo también pues si tu historia no es buena o si digo no es buena en el sentido o si no tiene corazón o si no es algo que de verdad te parece o no le estás poniendo creatividad o etcétera no importa que tengas la mejor cámara de video o sea a lo mejor eso sí puede engañar un poquito a los sentidos por así decirlo ay wey los efectos y todo mira tres drones y cuatro entonces es como efectos especiales de alguna manera entonces de alguna manera alguien sí puede decir ay no pues sí que gran pero si no si no tiene sustancia la forma puede ser una forma muy deslumbrante pero si no tiene sustancia digo que mejor que si tiene buena narrativa y todo eso y además tienes buen equipo que chingón o sea porque pues sí sí cambia de la óptica etcétera pero yo o sea yo diría en mi experiencia y en lo que es verdad para mí en este momento que que sí lo importante es qué es lo que quieres decir cómo lo quieres decir y ya con qué herramienta o a través de qué medio lo vas a decir eso no creo que te va a ser un impedimento para iniciarlo porque muchas veces es el momento en el que sientes la inquietud sientes el entusiasmo sientes los brillos es ahí cuando tienes que hacerlo con lo que tengas a la mano porque a lo mejor después en lo que ahora no voy a ahorrar y voy a comprarme este equipo y a lo mejor cuando ya te lo compras es eso que estabas queriendo contar ya ni está ahí o a ti ya no te interesa tanto o ya se pasó la me explico entonces creo que es lo chido es con lo que tengas a la mano contar la historia que quieras contar si es documental o si es ficción o si es un proyecto creativo de otra índole con madre y ya teniendo esta herramienta que ya tenías de hace tiempo y que está familiarizada y todo te preguntaba de cómo elegir a las personas que salen como protagonistas o sea fue una decisión de tú tener la la sensibilidad de decir mira creo que esta persona me puede dar cierta información cierta carnita creo que él es relevante en el grupo este por ejemplo puedes mencionar Spimpong Nari Cristo Sam y cómo fue si tú los los elegiste si en las mismas pláticas con Samuel fue este oye te recomiendo a tal o simplemente tú en esas convivencias y primeras grabaciones dijiste ah se me hace que me voy con él o me cayó bien o se me hizo chido lo que decía o cómo está el asunto ahí para elegir a las personas que hablan en el largometraje te voy a decir te voy a decir el ejemplo de cómo fue en este caso y luego también te diría en cómo lo haría hoy si lo iniciara hoy ya con esta experiencia de 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 aciertos y errores ¿no? ¿cómo fue? fue tío fue muy orgánico Nari fue digamos porque fue con el primero que tuve como más afinidad y fue esa vez que tío que fue el desastre en este municipio entonces fuimos a esa entrega de víveres y eso y yo iba en el carro con él este digamos como que de ahí fue ah bueno ahorita voy a ver una carne si quieres ir vamos y eso entonces como que de ahí se fue dando la relación la afinidad y entonces como que ahí terminé cercana a la gente de paradero por así decirlo que es el barrio donde está Nari este y entonces digamos que era como era con el que generé un vínculo de amistad muy estrecho desde el principio otros en el caso por ejemplo en el caso por ejemplo de Samuel bueno pues Samuel es la voz digamos del movimiento o sea es el líder pero no nada más el líder algo por ejemplo que bueno para hacer un pequeño brinco para regresar en el tema que hablamos ahorita de las barras en otros estados por ejemplo yo podría decir que a lo mejor otras barras tienen líderes no sé en la rebel hay algunos líderes por ahí conocidos u otras barras pero de alguna manera por ejemplo no son tanto la voz del movimiento y creo que en el caso aquí de Samuel como que tiene ese liderazgo tiene ese carisma que era muy importante las cosas que tenía que decir tenían mucho sentido para narrar el documental entonces por eso era importante que obviamente saliera Samuel y en el tema de Pimpón y Cristo fue más porque yo estuve unos años fuera de México y estuve haciendo otras cosas y cuando regresé y cuando regresé digamos a concretar algunos proyectos entre esos el tema del documental y bueno a seguir con las obligaciones me di cuenta que tenía muchas cosas grabadas de muchos lados y esto y algunas escenas pero no había todavía un hilo narrativo muy claro entonces ahí es donde dije necesito algún personaje necesito encontrar a alguien con el que tenga sentido contar alguna historia de la barra entonces en ese momento pensé en varios pensé en muchos distintos y digamos que lo más sencillo o sea lo que se me hizo más rápido donde dije ah bueno me llama la atención este y dije por aquí va a ser su historia es relevante fue Pimpón y de ahí después Cristo Cristo por el tema que se me hace como carismático tiene este tema así como muy rasa sí muy rasa y le da como que esta energía también distinta y luego Pimpón bueno Pimpón pues es muy interesante su historia que también hay muchas cosas que tengo y que al final no las puse por una u otra razón que a lo mejor no tenían tanto sentido narrativo y eso pero se me hizo como muy interesante eso que decía su energía como más agresiva como más intenso o que incluso puedes pensar como más más cerrado también y esto entonces como que se me hizo interesante como que las pinceladas a veces le pongo así el documental son algunas pinceladas nada más de un lienzo que pues se sigue formando porque ahorita ahorita Libres y Locos es una cosa distinta a lo que está grabado ahí o tiene similitudes y entonces este lienzo sigue en formación son nada más unas pinceladas lo que yo hice desde mi experiencia entonces Nari y Cristo Pimpón y Samuel se me hacían voces pues más o menos que podían dar como visiones distintas que no son muy parecidos entre ellos pero que podían sus historias podían parecer chidas y cómo lo haría hoy en día o sea hoy en día más bien hubiera quizá sido más cauteloso con eso y yo hubiera trabajado más tiempo con un personaje o sea más tiempo con uno y más a profundidad con cada personaje este y me hubiera digamos hubiera diseñado ese guión tal 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 o más bien lo haría lo haré para la próxima quizá este de esa manera o sea pensar elegir elegir y trabajar más en los personajes y que no se vea tan 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 fluido como se dio o sea sí fluido pero sí programarlo un poquito más ajá y está chido porque abre o deja la puerta abierta como para decir oye a lo mejor puedo hacer una continuación porque lo padre también es que dices la barra cuando grabé no era lo que es ahorita y si vuelves a grabar en el futuro no va a ser lo mismo o sea si van a ir cambiando cosas y está padre que pueda haber una continuidad o que la gente que lo vio diga me interesaría saber más o sea conocer más de lo que hace cada personaje y algo lo que dices de Samuel que le mando un saludo sobre el liderazgo que tiene y eso y la manera de comunicar las cosas también vas y te metes a tu casa y te muestras recortes de historias que él tiene guardadas y estoy seguro que cualquier persona que nos está escuchando tiene un recorte tiene algo de recuerdo de los tigres de un viaje el mismo Cristo presume presume su pasaporte sellado o sea todos los que hemos ido a ver a tigres tenemos ese pasaporte que esto no me lo tiren ni me lo pierdan porque tienes sellos donde dice Samuel algo así como me gusta tener esto guardado para cuando ya no esté o ya termine poder volver a ellos y tener como un poquito de alegría al menos por un momento algo así menciona y está bien padre que este largometraje tiene eso o sea capturas un momento de lo que estaba pasando en la historia de la barra y también como sociedad y también del momento en el que se estaba viviendo justamente cuando se estaba grabando ¿no? Sí no hay muchísimas historias o sea por ejemplo eso que que dice que todos tienen un pasaporte si fue otra vez se dio fue más visceral pero si veo como ese recurso narrativo porque también también Pimpón habla de al principio cuando estaba pasando así que estos son el trapo de Apodaca está pasando en su celular las fotos este no sé quién que ya no está empieza a platicar ¿no? Cristo hace lo mismo enseña las fotos Samuel también enseña los periódicos entonces sí la intención sí fue como utilizar eso como un recurso narrativo o sea que que ellos cuenten las historias que se vea ese no ese apego pero sí ese cariño medio nostálgico también al devenir del grupo porque es un grupo en constante venir siempre está cambiando y los pioneros o los la vieja guardia este luego cambió y el momento histórico iba cambiando también ahorita hablabas de alguna persona no recuerdo quién es si es una diputada creo que que hablaba de que el estadio de Monterrey es digamos se ha se ha hecho más elitista y el de Tigres todavía es un espacio en donde pueden coexistir quizá más como en más fraternidad distintas clases sociales y todo esto y digo por ejemplo eso también veo cómo se vivía el fútbol un poquito en esos momentos y cómo la vieja guardia era de alguna manera se organizaba de una manera y eso va cambiando porque el entorno va cambiando la sociedad va cambiando y como que la barra se va adaptando a esos procesos entonces sí lo que la barra era hace 10 años o 20 años es muy distinto a cómo era ahora pero porque la sociedad va cambiando no es que me explico entonces eso se me hace se me hace interesante y por eso estaba chido también por eso me hizo chido también ver dos cosas uno el cariño que le tienen a los boletos porque hay muchísimas historias es muy fértil digamos para contar historia en el formato que sea la barra porque hay tantos personajes tan tan estos personajes tienen muchas historias que contar tienen muchas vivencias o las cosas que te cuentan son no sé que fueron a Costa Rica y fueron a Colombia y que el que el camión se queda varado me parece que en Costa Rica ¿no? No, no recuerdo en dónde pero no llegaron etcétera no llegan y todas las vivencias que pasan o los viajes en carretera o la vez que estaban en la cancha de Tijuana y que pasó esto y lo otro o sea todas las implicaciones que la vida de barra de barra supone es como algo muy rico en historias y por eso tienen como conservan los boletos conservan el pasaporte te enseñan las fotos de los personajes mira este es tal este es tal porque porque hay muchas de verdad hay muchas historias ¿no? entonces eso se me hizo muy interesante Sí, está bien chido porque implica mucho esfuerzo implica muchas cosas también alguna vez nos contó Samuel en un episodio aquí que una persona ya hace muchos años ¿no? del primer viaje que hace Tigres a Libertadores que tenían que juntar arriba de 20 mil pesos y esta persona le dice yo nunca me imaginé que iba a poder juntar este dinero para ir allá y luego es que alguna vez realmente te lo habías propuesto poniendo una meta o un porqué ¿no? o sea en este caso los Tigres y este vato le dice pues como pues no wey pues ahí está o sea Tigres fue la excusa o es la razón para hacer un esfuerzo o hacer el doble de jale o hacer lo que sea entonces me hace muy padre que se puedan contar las historias o que se puedan registrar como lo hiciste tú en video si es mucha chinga de hecho pues hace rato lo que te decía o sea llegué a las 4 de la mañana a mi casa que fuimos al partido este femenil para estar aquí a las 9 para preparar las cosas para grabar o sea si hay mucha chinga detrás y está con madre que se pueda platicar y te digo pues muchas cosas que aún así o sea lo que quería lo que siempre como intento dejar claro bueno las veces que me han entrevistado en la Cineteca en Cinépolis en algún medio de aquí local o en la ciudad es como ser claro en que esto que se ve en el documental es parte ni siquiera es toda pero es parte de mi experiencia obviamente subjetiva mi visión este particular de cuál fue mi experiencia en la barra intentando hacer un documento etnográfico hacer un documento antropológico porque esa es la intención no es tanto hablar sobre la grandeza de la barra que yo considero que es una barra dentro de los códigos que dictan en el mundo las barras quién es una barra chingona y quién no pues para mí es la más chingona en México dentro de esos códigos pero no se trata de documentar sobre eso no se trata de documentar sobre la gran afición de tigres sobre la gran barra de tigres sino decir el intento de dar una perspectiva antropológica de lo que fue para mí como periodista o antropólogo mi experiencia ahí qué significa ser de tigres por qué hacen lo que hacen todo esto si se logró o no se logró no lo sé pero esa es la visión más como un documento social como intentar conocer algo entonces obviamente hay muchas cosas que no salen y o quizá es necio o quizá es ingenuo decir esto pero obviamente esta no es la visión última de la barra como si ves un reportaje de Televisa Deportes ya lo dije dos veces y dices estos estos güeyes son así pues sería muy tonto pensar que lo que tú estás viendo es la realidad es solamente la visión de alguien que quiso decir algo y a lo mejor por intenciones de todo tipo entonces obviamente este documental es mi experiencia y hay muchas cosas que quedan fuera que no salen que son parte también de la barra sí y también pues existe esa parte que acabas de mencionar donde tienes que depurar y sacrificar cosas cuál es una que puedes contar que digas chinga no se me acomodaba en esta parte y me hubiera gustado que estara o sea si nos puedes contar que fuera una anécdota algo que dijo uno de los personajes o algunas tomas que hayas hecho que tuvieras que sacrificar y después de ahí también hay unas tomas muy padres que no existen en los medios pues tradicionales y por mencionar cuando se acaba el partido contra Pumas en el último penal grabas a la gente que está celebrando o sea esas cosas valiosas que esa escena o sea a mí hubo gente que me escribió oye ya vi el documental que fueron a Cinépolis y dicen ahí se me quisieron salir las lágrimas en el momento de la gente celebrando entonces esa parte de lo que dejaste fuera y esas cositas que son muy valiosas para nosotros los tigres te conectan un segundo con el momento una imagen así sí de hecho en el documental bueno antes de hecho en el documental así como dato curioso pues muchas me han querido entrevistar como sobre el tema de un documental sobre fútbol yo les digo pues es que el documental no es sobre fútbol o sea en el documental no sale ni un balón de fútbol en todo el documental no hay ni un balón de fútbol como que siempre estoy viendo la tribuna y no la cancha porque me interesa lo que está pasando en la tribuna y lo que está pasando más allá de la tribuna entonces a lo mejor como dices esa toma donde salen festejando en CU y eso también es como que los penales pero como están viviendo desde la cancha a la tribuna o desde la misma tribuna hacia la tribuna en el tema de dejar cosas fuera o sea un chingo de cosas unas como te decía por un tema técnico unas tomas yo quizá mis favoritas incluso de lo que había registrado fue un tema de audio que sí estaba muy dañado el audio por un tema de no haber calibrado bien el sonido en ese momento es que también lo que pasa no es justificación más bien lo que pasa es que ni le entendía ese pedo y ahora no me pasaría ese pedo otra vez porque ya entendí bien cómo calibrar el audio y todas estas cosas porque también estaba por ejemplo en la tribuna haciendo fotos en la cancha haciendo fotos del partido para Cuarto Oscuro y luego pasaba algo entonces agarraba la cámara calibraba el video y grababa a la barra entonces en esos movimientos al principio cuando no estaba muy educado en el tema audiovisual pues había cosas que en audio se me iban totalmente entonces muchas de esas escenas muy chidas del pase de Libertadores una escena donde algunas personas de la barra creo que Pimpón incluso así como le salían lágrimas desde la tribuna y cantándose las lágrimas y cantando así toda la tribuna en un partido de noche creo que era contra un equipo brasileño incluso una vez porque uno fue el pase de la Libertadores y uno fue una final y era así de locura ese momento de locura cosas así hay muchas otras cosas que que no salen porque no tenían sentido narrativo porque la historia que empecé a contar con el muchísimo material que tengo del que se pueden salir otras historias distintas incluso podría ya no grabar nada y agarrar el material que tengo y hacer otra historia o algo en voz en off creo que estaría también padre para poder ver las imágenes sí, ándale eso también se pensó en su momento y entonces hay varias cosas que estaban chidas pero que no que como que no no embonaban mucho con esa historia bueno por ejemplo se me ocurre Zapata no sale por ejemplo sale su abuela que paz descanse sale su abuela hablando dando su testimonio sobre sobre cómo veía todo esto y iba a salir Zapata hecho la primera edición que había hecho salía pero después digamos en diálogos con profesores o con gente que se dedica al cine o la antropología como que siempre era así como que no entraba tan chido estaba como no entraba en la historia entonces por ejemplo lo quité esa parte o sea hay varias cosas que tuvieron que salir y que algo en concreto esos audios ese tema Zapata y cositas de cada personaje que dejé fuera que siempre son decisiones siempre son decisiones pues dicen que un trabajo nunca lo terminas pero digamos lo abandonas sí lo abandonas entonces que por salud hay que abandonarlo en algún momento el trabajo está chido y también un saludo a Zapata si llega a ver o escuchar este episodio también el haber dejado ahí documentado a su abuela este que en paz descanse pues también creo que pues al final también es especial para las personas relacionadas al documental que chido otra cosa como como metes un documental para la gente que estamos totalmente ajenos a una participación en un festival este como le inscribes cual es el proceso que requieres cubrir de requisitos o de pagos o de cosas para entrar aparte de toda la chinga que ya te sentaste para grabar para editar y todo pues entrar y ver qué pasa que pues habrá que mencionar este que ganó un premio o sea eso también como lo como haces para entrar y luego como vives el proceso de selección y ganar un premio con esto ayer justamente estaba viendo unos taquillos con el Larry y fuimos al béisbol y luego estábamos platicando un poquito de eso yo igual como te he dicho todo a lo largo de este programa yo tampoco no tenía ni idea de los festivales o sea en general del mundo del cine documental o del cine digo me gusta el cine me gustan los documentales pero no tenía un poquito ni idea de cómo está el tema de las becas de los concursos de los festivales y eso yo terminé el documental por un propósito académico por un tema de la titulación de antropología yo estudié antropología entonces era como yo tenía yo voy a hacer mi proyecto de tesis entonces esa fue mi intención yo voy a hacer un proyecto de tesis ya que lo tuve terminado y digamos casi casi lo iba a guardar en el cajón así que bueno ya está terminado ahí nos vemos ya lo que sigue y obviamente como decíamos no es tan fácil pero luego pues empecé a ver me decía la gente oye ¿por qué no lo metes a un festival? pues hay festivales y ese pedo entonces dije ah órale pues voy a ver y ya estuve viendo festival de cine de Monterrey y se acomodaban las fechas justo exactamente yo en ese momento estaba en Colombia o estaba cubriendo las elecciones bueno antes de enviar lo envié te piden una ficha técnica o te piden una ficha técnica o sea quién hizo el guión quién es el productor director quién hizo sonido quién hizo fotografía quién hizo la sinopsis de qué trata etcétera año de producción te piden una ficha técnica te piden los requisitos pues no sé tu identificación oficial güey en algunos te piden no el póster te lo piden hasta después pues te piden o sea nada nada que sea complicado fotogramas del documental que les mandas unos fotogramas son unas imágenes unos estilos este y ya lo mandas no no te piden así como gran cosa no es muy complicado digamos entrar a un festival tú lo metes y ya si te si te si te seleccionan te avisan ellos a mí en este caso yo estaba en Colombia güey cubriendo las elecciones cuando me avisaron y ahí esto fue recientemente fue hace unos meses y ahí fue el tema porque yo estaba haciendo unas coberturas por sí de las elecciones pero otros temas en Colombia en una región que se llama el Cauca es un departamento y ahí es cuando me avisan me avisan los del festival oye está seleccionado tu documental necesitamos ahora sí un DSP y otros requisitos técnicos un trailer etc y entonces ahí fue donde por ejemplo hasta hace unos meses yo sabía no sabía qué era el DSP entonces es un formato en el que se necesita exportar el trabajo para el documental para poderlo proyectar en pantallas grandes y esto entonces era todo el tema de bueno a ver cómo estoy aquí en el Cauca cómo chingón lo voy a hacer para hacer un DSP no tengo ni siquiera aquí el premier o el equipo entonces pero digo porque normalmente una productora se encarga de esas cosas normalmente como suelen hacerse los documentales es que tú estás con la productora y como que tú nomás te encargas de hacer el documental digamos incluso tienes un equipo uno investiga otro hace sonido otro hace foto hay documentales que salen digamos también más así alabraba en el sentido que más con poco equipo y uno solo pero en general es así entonces todos esos requisitos técnicos yo los aprendí ahora haciéndolo y ahora en el tema del concurso pero es muy sencillo tú envías lo que te piden y ya te avisan si que has seleccionado y si que has seleccionado pues ya te van diciendo hay varios festivales está Morelia está el festival de Tahuasca está el de Guanajuato está el de Monterrey digamos en México hay otros obviamente en otros lados hay varios que organizan universidades también está el José Riborosa de la UNAM o sea hay varios festivales nada más como que investigar googlear y ver que te piden y en un ratito lo haces lo envías con madre y también pues que valioso y enriquecedor el haberse metido como en todo el proceso de estar aprendiendo y también la apertura de decir oye podría mejorar esto en el que sigue o que este pues sea la puerta para seguir haciendo cosas y seguir documentando que por el lado de la antropología pues hay un chorro de cosas que ver en diferentes grupos o incluso que llegaras a documentar a lo mejor como una segunda parte o otro movimiento social cultural o otra barra no sé si wey este yo la verdad yo si tengo ganas de seguir este tema ahorita ya estoy como ya estoy con otros proyectos personales algunos más o menos relacionados de otra barra ahorita estoy yendo mucho a Cali a Cali Colombia por temas de chamba y también por un tema ahorita mi novia está allá es de allá y está viviendo ya ahorita entonces por ejemplo ahí el tema de las barras también es bien interesante el de la América y el del Cali también tiene mucha rivalidad y también se siente mucho en la ciudad eso en el espacio las pintas y todo esto entonces también se me hace interesante como siempre es un tema que siempre me sigue le sigo parando le sigo parando bola pero sí pues bueno qué chido y ahora presentan aquí el largometraje en el cine vacías unas palabras ahí te comentaba que me compartieron algunas fotos que estabas ahí hablando previo o no sé si fue después del documental pero qué pasa ya cuando ganas un premio tienes el reconocimiento ves que la gente está disfrutando la misma porque los que fueron fueron aficionados de Tigres o gente de los libres a ver la proyección y me gusta mucho pensar que esos logros o esos momentos ya de pues de adulto de más grande que te conectan un poco con lo o recordar lo que hacías de más chico o de niño o que querías llegar a ser o sea cómo es el momento para ti y sobre todo para que se quede aquí que en algún momento revisitemos el episodio y digas ay güey con madre que sentí esto y que viví esto pues bien chido güey la verdad cuando me cuando me dijeron que había ganado pues me hizo pues me sentí muy feliz güey o sea yo la verdad valoro un chingo el o sea valoro mucho el trabajo como o sea como a lo largo del podcast te he estado diciendo como que esto lo haría distinto eso lo haría distinto porque me quedan espinitas güey me quedan espinitas sobre todo como te digo en metodología pero al final como como pues le tengo mucho cariño al trabajo y a todo lo que viví y a muchas personas entonces por ejemplo el hecho de que haya estado gente de la barra en el cine o sea que hayan ido y que que pues que hayan estado ahí güey pues se me hace bien chido güey o sea se me hace bien chido sentir esa esa pues que de alguna manera güey no es que lo hice y me voy y ya sino como que de alguna manera pueda puedan ser parte también de eso ¿no? y pues pues feliz güey o sea feliz de haber ganado yo no tenía muchas expectativas en el sentido en el sentido de que como decía Nari o sea yo yo entré a jugar güey porque pues yo estaba haciendo foto y pues dije ah voy a grabar a ver qué pasa porque me divierte porque me gusta porque quiero contar una historia güey pero sin pensar yo quiero entrar en un concurso este quiero competir en esto quiero hacer un gran documento o sea yo empecé a grabar porque quiero contar una historia quiero contar la historia de estos güeyes y la quiero contar sí para un diplomado güey aquí en la universidad pero no o sea no necesariamente para no pensaba en concurso solamente lo estaba haciendo entonces entré a jugar güey por decirlo así no para ganar obviamente no para perder porque pues si te metes a jugar pues tiras a la portería si puedes tirar a la portería güey no necesariamente estás pensando en la Champions o lo que sea te metes a jugar entonces me metí a jugar y tiré a la portería güey sin esperar y pues fue gol y entonces digo chido güey me siento feliz me siento feliz de que haya ganado qué chido con madre qué chido y también eso que mencionas de que estuviera la gente ahí y que un miembro de la barra se vea en el cine y decir qué pedo sí güey es como ha valido ha valido la pena cada esfuerzo que han hecho ellos porque al final la verdad la barra abre las puertas para muchas cosas o sea por mencionar esto el podcast se llama Incomparables ¿de dónde salió la palabra esa? de una canción de la barra abres Twitter abres redes sociales de Tigres hola Incomparables listos para el juego o sea son cosas que nacieron de la barra y que tienen su valor o que la gente de repente comparte fotografías de un recibimiento así bien chido y se siente parte de y hubo personas que tienen cara y tienen nombre que hicieron que se llevara a cabo eso entonces sí es muy valioso el rol que juega aquí en la afición de Tigres los Libres y Locos que les mando un saludo a todos los que nos estén viendo o escuchando sí a vos saludos a todos sí creo que es el tema del nervio del volcán le dice sí existió un trapo así está muy padre sí es eso es lo que hace que esa cancha o sea digo la afición es una gran afición en general la afición de Tigres yo creo que ambas aficiones de la ciudad creo que ahora por el tema de eso que hablamos del cambio de estadio y eso ha mermado un poco porque como ha elitizado entonces como que ya no es para todos aquí es nada más para para algunos entonces eso es como que le resta popularidad y es precisamente en la popularidad donde está donde se vive la pasión más más grande y esa popularidad no necesariamente es relativa a tu clase a lo mejor esa popularidad se te contagia en el estadio aunque seas una clase social muy alta o lo que sea pero es esa popularidad y creo que en este caso la barra le da eso al volcán ese pulso ese impulso sí bueno algo que se me haya pasado que quieras compartir antes de terminar el episodio porque por ahí te decía de repente pues hay un chorro de cosas que platicar y se nos pueden pasar o alguna anécdota más que quieras agregar ya antes de de irnos despidiendo en este momento no se me ocurre nada pero seguramente hay varias cosas ya cuando la escuchemos de que chinga faltó tal cosa hubiera dicho esto pero está chido porque siempre le digo a los invitados está la puerta abierta para volver y nos echamos otra platicada o específicamente de otro tema o profundizar más este entonces compárdenos tus redes sociales donde te pueden encontrar la raza sobre todo pues ahorita la ventaja es que pones en Google y buscas pueden buscar tu nombre Pedro Baltierra o pueden buscar en pues el documental y les van a aparecer reseñas y todo entonces donde te encuentra la raza también este pues que estén atentos a que en algún momento vuelva a estar en línea el largometraje si yo utilizo más bien Instagram Facebook casi no utilizo de hecho no utilizo tenía una cuenta Pedro Pedro la cerré hace mucho tiempo de pronto la abro si necesito chocar algo pero no utilizo mucho el Facebook más bien no lo utilizo entonces más bien pues en Instagram en Instagram y por ahí estoy formando un canal de video y otras cosas para tener más trabajo y en presentación en Instagram está más bien mi trabajo fotográfico a veces comparto textos que escribo cosas que por ahí pero es en Instagram estoy como Pedro Anza foto Anza es con Z entonces Pedro Anza foto pegado y más bien es mi firma Pedro Anza mi papá se llama Pedro Valtierra también entonces yo empecé a ponerme Pedro Valtierra Anza o Pedro Anza como para distinguir porque luego había mucha confusión ahí entonces Pedro Anza foto es mi Instagram ya por último dos cosas primero la recomendación a la gente que pueda estar escuchando y diga quiero hacer algo sea de video para para algo personal que sea para el tema de participación en algo escolar o que sea algo meramente de pasión o relación así como del fútbol que recomendaciones puedes dar y que te deja de aprendizaje esto que viviste haciendo este documental pues sobre la primera sobre la primera en el tema técnico ya sea video foto yo gente de la que he aprendido mucho y sigo aprendiendo en el tema de fotografía por ejemplo siempre una de las recomendaciones ha sido por ejemplo en Cuarto Oscuro una de las recomendaciones ha sido si quieres como mejorar o esto en lo que vas encontrando tu propia voz y eso es importante este ver foto si te interesa hacer fotos o mejores fotos o esto pues ver foto y ver foto buena ver foto de autores que te parezcan buenos fotógrafos o sea si es documental periodística el tipo de fotografía que hagas lo que sea pero ver fotos digamos de fotógrafos que te parezcan buenos y no nada más irte por el algoritmo lo que te va apareciendo sino como que tú buscar investigar referentes clásicos de la fotografía etcétera eso y obviamente hacer foto perderle el miedo a hacer foto en las calles perderle el miedo a que la gente a lo mejor un día vas a hacer foto y quieres hacer foto ves algo en la calle que está pasando y quieres hacer la foto pero pues te la piensas no se puede ofender o sea puede hacerme la de pedo o no quiero llamar mucho la atención entonces mejor no la haces entonces perderle el miedo ir un poquito perdiendo el miedo a traer tu cámara y hacer fotos o si es vida es lo mismo pues ver y analizar y estudiar los documentales y eso es algo que como te digo es algo que en el tema de audiovisual yo estoy como en ese proceso y ver mucho de eso para formar tu ojo para educar tu ojo para sensibilizar tu mirada y también a la par pues bueno con lo que decíamos hace rato o sea no pienses que necesitas digo no es por yo sé que hay muchas cosas que son muy valiosas en el tema de los equipos y todo esto no es por desdeñar todo eso y decir nada eso no sirve tú con un iphone pero al mismo tiempo si es un poco eso o sea si es un poco decir no necesitas un chingo de cosas o sea no necesitas un chingo de equipo y eso es un poquito una mentira es como para decir vamos a correr un maratón necesito mis tenis Nike no güey están los rarámuri ahí los tarahumaras corriendo en huaraches tú no eres tarahumara a lo mejor tú no estás a correr en huaraches o descalzos están corriendo pero no necesitas estas cosas digo la neurología es un poquito imprecisa pero es si tienes un tema que tú quieres hacer hazlo güey como con las posibilidades que tenga o si te es fácil conseguir un tema técnico a la mano o te pueden prestar o te pueden comprar o puedes comprar o te pueden financiar lo que sea pues está bien pero si no hazlo güey no lo pienses tanto y sobre todo creo que algo importante es qué quiero decir güey tú tener claro qué quiero decir o sea por qué es importante decir esto no nada más quiero ser famoso o quiero ganar esto o quiero decir no qué es lo que yo quiero decir por qué me parece importante y pensar en qué de lo que quieres hacer que el proyecto que tienes estoy en general pensando en proyectos de fotografía o de documental pero se puede aplicar a otras cosas qué de eso me interpela a mí qué de eso me o sea qué ya más allá del tema técnico eso personalmente me está llamando por qué me está interesando esto qué quiero decir qué es lo que me está llamando a mí y como sobre eso irlo descubriendo a la par que lo vas haciendo o a menos que lo tengas claro pues hacerlo y la otra pregunta güey era lo otro sería lo otro sería ya como como cierre los aprendizajes que te deja esto sobre todo por eso que te decía que me interesa que estos audios y videos se queden en internet y un día que seamos viejillos los veamos y los escuchamos de ah pasó eso hice esto y lo compartí con mucha gente sí en ese momento pensaba esto en ese momento sí ajá ay güey arrepintiéndose de la chinga para que decías a mamá pues aprendizajes güey o sea qué aprendizaje me deja mi experiencia con la barra pues muchos güey este sobre todo experiencias como pues que disfruté mucho güey experiencias también de las que aprendí mucho en un tema de fíjate que hay algo que no mencioné que me parece importante güey sin hacer una apología a la barra o sin hablar de sí sin ser apologético güey me pareció muy muy chido muchas virtudes que veo en el grupo güey o sea algo muy virtuoso ahí güey más allá del bien y el mal de la moral social me parece por ejemplo el tema de la lealtad la lealtad en general en este caso es la lealtad con el grupo y con el equipo pero la lealtad como una virtud o sea que está ahí que en muchos otros lugares no está o sea no hay en general lealtad y esa lealtad que yo veo así con el grupo que la gente tiene con el grupo y con el equipo algunos tendrán más que otros algunos no tendrán algunos sí tendrán etcétera pero que en general está ahí la lealtad eso se me hace muy chido güey ese no dejar morir al grupo o de cuidar el nombre de todos porque de alguna manera es el nombre de todos eso de no abandonar ese tipo de cosas no abandonar al equipo porque eso también siento que es como que eso también lo llevan a la vida fuera de la barra el otro día publicé un trabajo sobre unos boxeadores de un gimnasio en Tacubay en la Ciudad de México que sigue todavía había cerrado por pandemia el gimnasio Lupita que es un gimnasio donde han salido muchos boxeadores campeones mundiales y estaba hablando con el Arqui que es el encargado del gimnasio y estábamos hablando de eso de cómo esta cualidad de los boxeadores que iban ahí con esa mentalidad de ser campeones del mundo en general la gente que va a entrenar ese gimnasio va para ser campeón del mundo son niños de ahí del barrio pero digamos no van a entrenar nada más o van porque quieren ser campeones a lo mejor de niños no pero ya como están más jovencidos ya dicen yo quiero ser como el vaquero Navarrete o como Lupe Pintoro o varios boxeadores que han salido de ahí y hablamos de eso de cómo esa cualidad de aguantar los golpes como que a lo mejor nunca debutaba ni siquiera y seguían en su vida de otras maneras pero se llevaba en él decía eso si se llevan esa cualidad de saber aguantar los golpes como esa parte deportiva virtuosa del box a la vida y aguantan otro tipo de golpes a lo mejor o son capaces de sobreponerse hacia las adversidades y eso porque es como metafórico pero si se lo llevan y siento que eso lo veo mucho en la barra o lo vi con muchos de la barra esa como lealtad ese compromiso con el grupo con el equipo esas cualidades se las llevan a otros lugares o sea la barra no pasa como algo que nada más van a la barra echan desmadre o lo que sea o cantan gritan como se podría pensar y se van y ya sino que si les da algo muchos incluso decían yo me hice hombre en la barra o yo a mí la barra me dio esto entonces creo que eso es algo que se habla poco pero que eso creo que es algo que se me hace bien chido que vi ahí este sí creo que sería eso que chingón muchas gracias por tu tiempo por el esfuerzo de haber encapsulado un momento de la historia de estos personajes de la barra de la ciudad de los festejos de diferentes cosas y pues darte el tiempo acá de dar la platicada porque andas para arriba y para abajo y de repente se pudo coincidir así es que muchas gracias por estar aquí y pues recordarle a todos ya saben que se suscriban ahí le pican la campana y esas cosas que siempre dicen en las redes este que lo compartan con sus amigos y sobre todo con las personas que compartieron el haber ido al cine a ver este largometraje y que estén al pendiente de próximamente que ande por ahí en línea muchas gracias Pedro no a ti Eli muchas gracias saludos a todos nos vemos bye oye este esto bueno aquí ya acabamos si quieres antes de que te los quites te voy a tomar una foto para ponerte en la portada ok ya ves que te había dicho oye este bueno primero como te sentiste bien me sentí chido que faltó algo ahorita quería que se me ocurrió decir algo pero pues ya pues todavía no deja de grabar digo igual eso igual si no sale no hay pedo es que se me vino una idotelea a decir bueno échale todavía no nos vamos a ver dale ahorita hablando de lo último que estaba diciendo me acordé de una anécdota de una vez que que Irene y Pocholo que dos dos miembros de la barra también tenían un altercado en la tribuna y y ya bueno están las reuniones en la flama están las reuniones después del partido me imagino que se siguen reuniendo en la flama y entonces habían tenido un altercado y en ese altercado los separaron no pasó no pasó mayores adentro de la tribuna y lo iban a resolver afuera o sea en la flama y se iba a hablar de ese tema ya se fueron y entre otras cosas estaban planeando creo que era un viaje a la azteca y otras cosas después ya al final toda la reunión había bastantes personas porque creo que era liguilla o iba a ser liguilla este dijeron a ver Irene y Pocholo pasen y eso y ya pasaron y dijeron no pues que pasó no pues esto no el otro y hablaron luego bueno hay de dos o o lo hablan ahorita o sea lo hablan en este momento y llegan a una conclusión o sea llegan a un acuerdo y se dan la mano y se dan la mano y ahí quedó o sea lo hablan vayanse ustedes solos y lo hablan y se dan la mano o se avientan un tiro y pues el que dan se dan la mano también o sea pero tiene esto tiene que o sea esto tiene que quedar aquí o sea no puede escalar y eso se me hizo bien chido porque a lo mejor es algo que puede contra puede contradicir un poquito la idea que afuera del estadio bueno afuera de las barras se tiene del bien y el mal o de lo que de cómo se deberían de resolver los problemas y esto pero que a mí me hizo mucho sentido porque si por ejemplo ese 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 conflicto no terminaba ahí pues es un grupo muy grande entonces qué pasa no pues digo esto es hipotético pero qué puede pasar no pues que uno se va por allá y entonces habla mal de este güey y tiene pedos con él y el otro hace lo mismo entonces empiezan a se empiezan a hacer se empieza a hacer exponencial güey de pronto ya hay como un pedo entre un grupo y otro o de pronto ya se hizo más grande o de pronto termina peor güey y entonces eso se me hizo bien chido güey digo más no es tan no tiene tanto que ver o quizá no tiene que ver tanto con lo que te hablaba ahorita hace rato cuando terminé el podcast pero se me hizo como algo muy rescatable o sea como es la como los códigos no sé si sea un código de la barra o no o sea es algo que se da así sin que nadie se percate se da o sea así se dio pero se me hizo bien chido cómo se cuida la integridad del grupo o sea cómo se cuida la integridad del grupo además de una manera que puede o sea aunque pudiera pasar para gente fuera violenta y lo que sea es una manera muy respetuosa porque es háblenlo lleguen a un acuerdo y dándense la mano o resuélvanlo como lo quieran resolver pero dándense la mano igual o sea no para que esto no cambie o sea no quede así entonces eso es algo se me hizo algo muy valioso como una forma de de justicia propia ¿no? este y algo que quería que quería contar que chido también para que nos llevemos o sea siempre las pláticas o lo que vamos viviendo así relacionado al food y a la barra o la afición pues podemos rescatar cosas con aprendizajes es que que chido que lo compartieras antes de terminar ahora sí ya nos vamos gracias a todos nos vemos bye ahora sí déjate tomar la foto sí